Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal Bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de directo, hoy vamos a tener un directo especial, vamos a hacer bastantes cositas Como siempre estaremos jugando a Grand Cross, pero como hoy es domingo vamos a tener ápices de variedad Muy posiblemente, aparte de jugar a Grand Cross, también me pongo a jugar al One Piece Treasure Cruise Estoy intentando empezar a jugar, la verdad, y me apetece un montón Sinceramente no sé si es algo a lo que le daré muchísima caña Pero sí que es cierto que me apetece muchísimo, me han recomendado muy seriamente no jugar porque me voy a comer algún que otro spoiler Es bastante probable, pero me apetece muchísimo Y por otro lado gente, una de las cosas más importantes por las cuales el directo de hoy va a ser extremadamente largo Es básicamente que hoy vamos a tener un directo especial de Genshin Impact El directo va a durar hasta al menos que este juego se abra Ya sabéis que hoy se iba a abrir el juego a las 4 de la mañana, de hecho de la hora española Así que le estaremos dando caña en directo gente, estaremos probando este juego Por cierto, ahora mismo me va un poquito lagueado, pero es porque no me deja toquetear lo que son los ajustes de vídeo Desde esta pantalla y aún no se puede acceder al juego, como sabréis, está aún en mantenimiento Así que lo iremos viendo conforme vayamos podiendo entrar al juego Así que hoy, directo larguito gente, espero que os lo paséis muy pero muy bien en el directo De nuevo, como siempre agradezco mucho que os paséis por ahí Tenéis el enlace en la descripción, twitch.tv barra caceshin y dígate Y nada más gente, nos vemos por el directo Hasta luego